Siendo la libreta militar un requisito indispensable para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, preguntamos a ellos dónde y cuándo presentaron su servicio militar. La Fiscalía ya imputó al alcalde paseño Luis Revilla por daño ambiental en el caso Alpacoma y anunció que pedirá su detención domiciliaria y arraigo. La fecha de la audiencia de medidas cautelares todavía está por definirse. Esto y más a las 12.40 en el noticiero más visto al día. ¡Gracias!